Este 20 de mayo se realizará por la avenida 18 de julio una nueva marcha del silencio en memoria de los desaparecidos durante la dictadura. Se iniciará, como todos los años, a la hora 19 desde la plazoleta de los desaparecidos en Rivera y Jackson. Verdad y justicia, derecho de todos, responsabilidad del Estado. Bajo esta consigna, los organizadores invitan a concurrir sin banderas partidarias. Este año la marcha se ve precedida de la no aprobación en diputados del proyecto interpretativo que dejaba sin efecto la ley de caducidad. Esta será la decimosexta movilización que se realiza todos los 20 de mayo, fecha en que en 1976 aparecieron asesinados en Buenos Aires los legisladores Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw.